El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado este miércoles que las negociaciones con el Grupo Parlamentario Podemos en torno a los presupuestos regionales de 2017 se encuentran muy avanzadas, lo que hace prever, ha dicho, que en noviembre se pueda tener despejado por completo el camino presupuestario. Así lo ha subrayado durante un receso en el Consejo de Gobierno de Carácter Itinerante que se ha celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Molina de Aragón, en Guadalajara. La pública. En este mes de noviembre tendremos despejado por completo el camino presupuestario. El Gobierno se va a marcar hoy aquí en Molina de Aragón el objetivo de ultimar las negociaciones con Podemos para el presupuesto de la comunidad autónoma. El presupuesto está prácticamente ultimado. Es un auténtico triple salto en avances sociales y en avances de inversión y de generación de empleo. Entendemos que no hay diferencias insalvables como para que podamos trabajar con ese presupuesto. Por tanto, hoy soy claramente optimista sobre la posibilidad de que tengamos un presupuesto importante para el 2017. Ya lo fue el que tenemos hoy en marcha para cambiar tantas y tantas cosas que nos están permitiendo este despegue. La recuperación de servicios públicos, la recuperación de plantillas públicas, la recuperación y reconstrucción de la sanidad y de la educación que estamos llevando adelante en tan pocos meses de Gobierno, pero que necesita de consolidación. No podemos dar al traste con el proceso de reconstrucción que está en marcha y eso es lo que reportaría no aprobar el presupuesto del 2017. Estoy seguro de que las negociaciones que están llevándose en marcha acabarán con importantes anuncios de cara al Gobierno y de cara a la comunidad autónoma, porque, sinceramente, el objetivo es un objetivo determinante, estratégico. El presupuesto del año que viene será importante para los funcionarios, será importante, muy importante para la sanidad, será clave para la educación en Castilla-La Mancha y lo será para un concepto como es el de la igualdad, tanto en la renta básica que queremos generalizar desde la perspectiva de la inserción laboral en la comunidad autónoma. Vamos a hacer un plan de garantía de rentas que va a ser modélico en España, como ya lo fue el plan de empleo, pero vamos a apuntalar sobre todo el crecimiento económico que estamos experimentando en el último año y medio en la región, al amparo de un crecimiento en toda España, pero que, al menos por la parte que nos toca, queremos que sea todavía más acelerado en Castilla-La Mancha. Creo que son buenas noticias. Para el presidente de Castilla-La Mancha serán unos presupuestos que traerán consigo importantes anuncios para la región, para los funcionarios, para la sanidad, para la educación y para la igualdad, tanto a través de la aprobación de un programa de renta básica en España, como de las medidas que se pondrán en marcha para apuntalar el crecimiento económico que se está experimentando en la región. Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que la nueva ley de patrimonio de la región será exigente con el deterioro del patrimonio monumental que está en manos privadas por desatención o desafuero. Según ha explicado García Págez, se trata de una medida pionera que exigirá públicamente que permita los propietarios de lugares como castillos, palacios o recintos históricos, entre otros, actuar para salvaguardar estos espacios patrimoniales de la región. Queremos que esto sean iniciativas de la Administración pública, donde no llega la iniciativa privada, pero que vayan acompasadas también con la aprobación, con la tramitación que queremos llevar en esta legislatura de la nueva legislación de patrimonio. Una ley que será exigente y que va a establecer un criterio, a mi juicio, importante de filosofía. Vamos a intentar decir basta ya al deterioro del patrimonio monumental que está en manos privadas por desatención o por desafuero. Y, por tanto, la nueva legislación que amparemos en Castilla-La Mancha va a establecer medidas adicionales para exigir a los propietarios privados el mantenimiento y la rehabilitación del patrimonio monumental, lo que, por suerte o por herencia, alguien ha tenido, castillos, palacios, edificios, lugares singulares, espacios concretos urbanísticos, caseríos, casonas, todo este conjunto de patrimonio que está en manos privadas, pero que tiene obligación legal de ser conservado por sus propietarios, y no lo es, será objeto de un análisis muy a fondo de la nueva legislación de patrimonio, de manera que estableceremos, vamos a establecer, yo creo, una marca pionera, de manera que obligaremos de manera pública a su recuperación, a su rehabilitación, y, si tiene que tomar la iniciativa la Administración, cuando hagan dejación de ello los propietarios, será para que esos bienes reviertan al interés público y, en definitiva, a la propiedad pública.